Cuando una víbora venenosa te pica, o sea, te muerde, ¿qué es lo que te mata? ¿La mordida o el veneno? Pues yo creo que el veneno, ¿no? Correcto, exacto. La mordida, en esta analogía, es cuando alguien te grita, cuando alguien te pega. Es la mordida, es el evento, duele, pero en realidad esa mordida te la pudo haber dado, por ejemplo, un perro que no tuviera rabia, por supuesto, y no pasa nada, no tiene veneno. Entonces, más que te va a doler en el momento, pero no tiene veneno, entonces no te mata. Pero en una víbora es diferente, porque una víbora venenosa, lo que te mata no es la mordida, sino el veneno. Ok, vamos a poner esta analogía en las tres fases. ¿Cómo serían, en esta analogía, las tres formas cómo te puede sacar el veneno? Bueno, vamos a suponer, primero voy a poner la analogía real, y luego tú vas a compararlo con lo que pasa con el perdón. En un ejemplo real, cuando te pico una víbora, o bien te cortas con un cuchillo, dicen, yo no sé de eso, le haces así, y esculpes el veneno. Es de sacarte el veneno, es una opción, ¿verdad? Esto no lo he visto ni lo he hecho yo nunca, pero dicen que así se hace. Y el segundo forma de poder salvarte de esta picadura del veneno sería que te pusieran una inyección con la vacuna. El antídoto, pues, hiciste un antídoto para cada veneno. Ok, la segunda opción. Y la tercera opción es que tu cuerpo transmute el veneno y simplemente se haga cargo de combatir con anticuerpos, lo que haya que combatir, y salvarte. O sea, tu cuerpo, tu sabiduría interior, hacerse cargo de todo y sanar. A veces funciona, a veces no, dependiendo de la persona. A veces unos son inmunes a ciertos venenos y otros no son inmunes. Pero bueno, esa tercera posibilidad es más difícil. Las que no tienen riesgo es la de la vacuna. Siempre la vacuna funciona. Entonces, vamos, Lolita, te voy a dejar una tarea muy difícil. Dime, en estas tres analogías, ¿qué sería el perdón? La uno sería hacer así. En esta analogía, ¿qué vendría siendo sacarte el veneno? ¿Cómo tú podrías comparar esta analogía con la vida real cuando alguien perdona sacándose el veneno? ¿Qué sería sacarte el veneno? Cada quien sabe si recibe el regalo o no, ¿no? El regalo es de quien lo da, ¿no? Si me lo da, yo lo acepto y es mío. Si me lo dan y no lo acepto, sigue siendo de la persona que me lo iba a dar. Eso es perdón rápido, es conciencia. La conciencia es sacarte el veneno rápido. Cuando eres consciente, sabes perdonar. Y cuando perdonas fácilmente, eres un ser consciente. Entonces, totalmente de acuerdo, Lolita. Sacarte el veneno en un instante es darte cuenta que nadie me hace nada, todo me lo hago a mí mismo, con mis propios pensamientos. Así es que lo perdono y lo veo de otra forma. En ese instante, cuando haces eso, eres consciente y no te hace daño el veneno. La segunda analogía, que te apliquen una vacuna, un antídoto, perdón. ¿Cómo sería en esta analogía, en el aspecto del perdón, Lolita? La antídoto, ¿cuál sería? Pues, ¿qué sería? Entrar en tratamiento, ¿no? Así es. Entrar en un proceso. Y el proceso puede ser por medio de terapia, puede ser por medio de un curso de milagros, puede ser por medio de unos audios, porque existen audios del perdón, etc. Eso sería como la vacuna, ¿no? La antídoto. Sí. Tercero, el que tu cuerpo lo transmute, ¿cómo sería? Que no te piques vacuna, no te saques el veneno, o simplemente confías en que no te va a pasar nada. ¿Cuál sería esta analogía? Pues, porque aceptamos las cosas como creación de Dios. Y entonces, como dices también en una meditación, que te permites sentir todas las emociones, porque esas emociones pueden ser transmutadas. Y Enric Corvera dice en una plática, que incluso si nosotros no queremos dejar de fumar, bueno, yo no fumo, pero dice, no que no puedas, si no quieres dejar de fumar cada aspiración de tu cigarro, respírala o aspírala como si estuvieras aspirando a Dios y vas a ver el resultado. No fue veneno, es parte de la naturaleza, es parte de la creación de Dios, y yo perdono eso porque lo transmuto, lo transmuto porque lo perdono. ¡Qué chula! No, 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 maravilloso. Dice uno de mis maestros que iluminado no es aquel que nunca se equivoca, sino aquel que perdona fácilmente. Sí. Entonces, esta analogía de que lo transmuto es esas personas que han llegado a nivel de conciencia tal, que no necesitan ni siquiera aplicarse una vacuna, son tan conscientes, tan despiertos, tan conectados a Dios, tan conscientes de su origen real, que ya no necesitan ni siquiera perdonar. Dice uno de mis maestros que se llama Jorge Lomar, dice que el único paso para el perdón es el amor hacia uno mismo. Sí. Quien se ama no necesita perdonar. Entonces, cuando tú aprendes a amarte, no necesitas perdonar a nadie. ¡Oh, qué chulada! Yo. 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 Gracias por ver el video.